Como todos los 26 de agosto en la historia reciente de Nerva, la localidad minera ha conmemorado la entrada de las tropas sublevadas a la Segunda República, que supuso el inicio de una brutal represión sobre gran parte de la población civil. Se trata de la efeméride más luctuosa que se recuerda en la historia local, manchada con la sangre de cientos de ciudadanos, cuyos restos permanecen en las fosas comunes del cementerio municipal, 85 años después de aquella barbarie. Para la ocasión, la coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Nerva organizaron una serie de actos que se iniciaron con la tradicional ofrenda floral y la lectura de comunicado a los pies de las fosas comunes del cementerio, la más grande documentada en la España rural, de las que se han recuperado ya 90 esqueletos represaliados gracias al proyecto de exhumación iniciado en noviembre de 2017. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí para conmemorar el día 26 de agosto, que como siempre digo no es un día que se celebre nada en Nerva, que es un día que lo que se hace es recordar a las víctimas de la barbarie fascista, del criminal golpe de estado que dio franco y que fueron secundados por un montón de falangistas y fascistas que llenaron nuestro pueblo de luto, de dolor y que como dije en el último acto de camas, el deber de memoria que tenemos todos, hay que seguir reivindicándolo aunque ya vamos muy tarde. Y vuelvo a repetir, para aquellos que tienen que trasladar las peticiones que les hacemos los memorialistas, que tienen que trasladar nuestras peticiones a los textos legales, es que no podemos esperar otros 40 años más. Hoy tenemos la suerte de que nos va a acompañar en la segunda parte del acto Antonio Marín, que es la memoria viva de nuestro pueblo, que todos lo escucharéis relatar los hechos que aquí sucedieron en aquella época. Todas estas peticiones las tienen que trasladar para que esto sea cuestión de estado. Yo agradezco a la Asociación de Memoria todo el trabajo que hacemos, agradezco a todos los que apoyan esto, pero que esto tiene que ser una cuestión, que sean nuestros dirigentes políticos los que al final lleven esto adelante más pronto que tarde. Porque si no, esto al final se diluirá y la memoria pues quedará como está pasando ahora, pues cada vez más desvanecida. Hemos escuchado la desvergüenza de la ultraderecha decirle otro día que Lorca votaría a Vox. No tienen límite, no tienen límite, por lo tanto, compañeras, compañeros, el deber de memoria cada vez tiene que ser con más ímpetu por nuestra parte, con más fuerza la reivindicación porque en ello no va mucho en este país, aunque estemos pensando que no. Son tiempos difíciles los que nosotros, los que estamos de este lado, nos tenemos que permanecer juntos y por supuesto reivindicativos. Ahora vamos a proceder a leer un manifiesto que lo va a leer una chica joven de Nerva, Gloria Castilla. Gloria ha estado haciendo su trabajo fin de grado con los arqueólogos que están aquí en la fosa. Ella es muy joven pero ha vivido en primera persona qué es lo que hay aquí. Por lo que hay aquí en la fosa es la única verdad, es la única verdad. Nos pueden contar o reescribir, pero cuando tú empiezas a escarbar aquí ves lo que hay y esa es la única verdad, la verdad científica de cómo están esos cuerpos, de cómo fueron maltratados. Veréis después en la exposición que se ha encontrado un cráneo con cinco balas de arma corta en la cabeza. Fue un horror y eso no debemos nosotros permitir que no lo vuelvan a reescribir. Nadie, nadie. Por lo tanto, compañeras, compañeros, el deber de memoria en este pueblo tiene que seguir existiendo, debe seguir existiendo y debemos seguir pidiendo y reivindicando que esta página negra de la historia termine lo antes posible y que de verdad sepamos la verdad. Porque la verdad que dicen los documentos es que aquí puede haber poco más de 200 personas enterradas. Ahora mismo el arqueólogo, que hoy no ha podido estar, me trasladó que aquí podía llevar un 15% sumado y ya llevamos más de 90. Una simple regla de tres. Esto puede ser una barbaridad. Así que muchas gracias, como he dicho al principio, por volver cada 26 de agosto aquí, Gloria nos va ahora mismo a leer el manifiesto. Y como todos los que están aquí entiendo que están por defender la República, voy a terminar pidiendo un viva a la República. Conmemoración del 85 aniversario de la entrada de las tropas sublevadas en Nerva y la cuenca minera del río Tinto. La represión no se hizo esperar. El antecedente de intento de parar el golpe en la pañoleta por parte de los mineros. El 19 de julio había dejado para el final del recorrido de muerte y violencia por la provincia de Huelva, el cerco y represión de la cuenca minera. Tres columnas entrarían en Nerva a partir de un día como hoy. Las listas de los primeros fusilados estaban preparadas a esta misma hora hace 85 años. Demás estuvieron las cartas de redención con las llaves del ayuntamiento, la lanzadera de paz de alcalde José Rodríguez dirigida a la columna de rementería a su paso por el Madroño. O las banderas blancas en los balcones de las casas de los pueblos. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? El Ayuntamiento de Nerva y el colectivo memorialista coordinadora de la cuenca minera del río Tinto por la memoria histórica planteaban en el año 2016 el proyecto de intervención arqueológica en el cementerio municipal de Nerva a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Previa petición de los familiares de las víctimas que pudieran encontrarse en la fosa, con el objetivo de realizar una indagación y localización de la misma y valorar su situación después de 80 años. Fosa que quedó incluida en el Católogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía desde 2013. Durante los meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018 se realizaron trabajos de indagación, localización y delimitación de fosas comunes de la guerra civil en el cementerio de Nerva. Ello permitió, a través de la investigación documental y testimonial, obtener un perfil demográfico sobre personas que fueron fusiladas, víctimas de la represión franquista, maltratadas y arrojadas en las fosas comunes de este cementerio. Con respecto a la delimitación de la fosa, fueron definidas perimetralmente, en base a catas arqueológicas realizadas en la zona de actuación. Y en cuanto a las dimensiones de las zanjas abiertas, tienen un ancho de dos metros y la longitud varía diferenciándose, como ya vemos, entre fosa sur y fosa norte. El 8 de febrero de 2020 se realizó una prospección mediante georradar que marcó una profundidad en la fosa norte de dos metros y en la fosa sur de un metro y medio aproximadamente. Ya se ha confirmado, a través de los trabajos arqueológicos, la profundidad de la fosa sur. En la fosa norte, durante el año 2019, se realizó la sumación de los primeros sujetos, un total de 23, que se encuentra custodiado en dependencias municipales. En la fosa sur se recuperaron 20 cuerpos. En el 2021 han continuado las exhumaciones, recuperando 27 y 19 cuerpos respectivamente, sumando hasta la fecha 89 exhumaciones individuales. Por consiguiente, las próximas intervenciones consistirán en continuar con la exhumación de la referida fosa. Desde aquí, denunciar la política de parchado a las que nos vemos obligados, teniendo que parar los trabajos y elaborar otros proyectos para poder continuar. Actualmente, atendemos a la convocatoria y convenio de la Dirección General de Memoria del Ministerio y la Diputación Provincial de Huelva. Si se materializa, tampoco culminarán los trabajos pendientes hasta la exhumación total y posterior reconocimiento y lugar de reposo para memoria de todos. En un intento de adelantarnos para en el futuro poder cerrar el círculo, en el mes de julio se entregaron en el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada las muestras biológicas de 45 familiares de víctimas y las muestras óseas de todos los cuerpos recuperados de las fosas. Sin embargo, hay que continuar. Desde aquí, por todo ello, hacemos un llamamiento a familiares de las víctimas para que se acerquen al Ayuntamiento o a la Asociación Memorialista, porque cada día que pasa se pierden testimonios y pruebas de aquella barbarie. Se siguen recogiendo muestras de ADN, testimonios, que nos ayudan a esclarecer cada vez más la verdad. A los partidos políticos, sindicatos colectivos, representantes de nuestra sociedad en general, para que este día sirva de recordatorio de que su propia asistencia en la comunidad democrática que disfrutamos se debe, entre otros y sobre todo, a la vida que estos hombres y mujeres entregaron defendiendo esos valores. A las instituciones del Estado, en todos sus estamentos, como garantes de los derechos y obligados custodios de la memoria de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. Tras un pasado reciente de enajenación de funciones y de multitud de palos en la rueda, también del estamento judicial, como desgraciadamente estamos sufriendo estos días de parte de gobiernos de derecha y de tribunales, ellos que precisamente tienen que garantizar con nuestro empuje la consecución de verdad, justicia, reparación y no repetición, en la cuenca minera de Río Tinto, Nerva, a 26 de agosto de 2021. La barbarie comenzó a finales de agosto de 1936. Nerva permanecía sitiada por las tropas sublevadas a la Segunda República y aislada del resto de municipios de la provincia de Huelva. Hacia el mediodía del día 26 se daba cuenta de la rendición del pueblo, sin la más mínima resistencia, con la única intención de evitar cualquier derramamiento de sangre. Sin embargo, por la tarde comenzó una represión que se prolongó durante meses y finalizó con más de un millar de personas desaparecidas, según apuntan diferentes investigaciones. Los sucesos acontecidos en la localidad minera fueron de tal crudeza que aún hoy en día, 85 años después, es difícil de afrontar por parte de las familias de las víctimas. La inmensa mayoría de ellos, Desconoces y sus antepasados, se encuentran en la doble fosa común de 223 metros cuadrados, ubicada tras los muros de la fachada principal del cementerio municipal. Las secuelas de aquella represión no solo fueron físicas, también psíquicas. El temor a nuevas represalias caló hasta los huesos en una población que, paralizada por el miedo, vio con impotencia cómo se anulaba por completo el carácter reivindicativo de sus gentes. Tuvieron que pasar más de 30 años para resurgir esa valentía minera en forma de organizaciones políticas y sindicales de corte clandestino. Más de medio siglo para empezar a hablar, no sin cierto recelo, sobre todo lo ocurrido, y 85 largos años para atreverse a reivindicar la identificación y la recuperación de unos cuerpos a los que les arrebataron la identidad. El grueso de actividades conmemorativas se desarrolló en la Plaza de los Hijos Ilustres del Museo Vázquez Díaz, con la inauguración de la exposición Objetos Olvidados, en la que se muestran los objetos extraídos de las fosas comunes del cementerio de Nerva durante los trabajos de exhumación llevados a cabo durante los últimos cuatro años por el equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández. También se procedió a la presentación en Nerva de la novela La ley del cobre, del escritor nervense Julián Granado, que precisamente se abre con la entrada de las fuerzas nacionales en la localidad el 26 de agosto del 36. Siendo el hilo conductor de la trama, las conversaciones mantenidas por el alférez Bleda, que formaba parte de la columna militar dilenada por el comandante Álvarez Remetería, y el doctor Cristóbal Roncero, asesinado por los golpistas un año después de la entrada de las tropas, junto a otros dos nervenses, y su cuerpo arrojado a la cuneta en algún punto indeterminado de los alrededores de Valverde del Camino. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Hoy es un día grande y a la vez un día nostálgico, nostálgico porque todos sabemos lo que sucedió en la historia de Nerva, y esa parte la hemos conmemorado en el cementerio, y una parte a la vez de celebración, entre comillas, porque gracias a la cultura hoy podemos gritar por la libertad y hacer justicia a aquella injusticia que cometió ese 1936 y lo que es la historia de España y en Nerva. Como no podía ser de otra manera, este libro viene, y perdónenme la expresión coloquial, como anillo al dedo, en un día enmarcado en esa historia que ha marcado las familias nervenses y a toda España en aquel momento. Como ha dicho el alcalde, la obra es la ley del cobre, tiene sus inicios, como he podido leer la entrada de las tropas nacionales y a partir de ahí pues se narra una gran historia en la que yo no me quiero adentrar porque es el propio autor el que creo que debe dar la explicación correcta de su obra y el significado que con ello conlleva. Espero que disfruten, espero que días como este se celebren, pero también algún día se dejen de celebrar y como ha dicho gloria en la lectura de su manifiesto que algún día los políticos hagan justicia y hagan todo el esfuerzo posible para que aquello que se hizo hoy podamos tenerlo en descanso en las familias que siguen luchando por la identidad de aquellas personas que desaparecieron. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y como ha dicho el alcalde, ¡viva la república! Muy buenas tardes de este 26 de agosto. Cuando yo era niño y habiendo emigrado muy pronto de enerva para vivir en un lugar de la periferia sevillana, recuerdo que mi abuelo me señalaba siempre que pasábamos cerca el socavón. Se encontraba este en los aledaños del barrio de La Pañoleta y según la versión de mi abuelo, su misterioso origen se debía a la explosión de uno de los camiones procedentes de esta cuenca minera en el 36. Cargados de dinamita, avanzaban dispuestos a volar el cuartel general de Queipo cuando fueron tiroteados por las tropas de este convenientemente alertadas. Ahora está confirmado, pero por entonces aquella explicación en boca de un mitómano como mi abuelo tenía algo de cuento chino y aún así yo no la descreí del todo. Como tampoco los comentarios susurrados en la intimidad familiar acerca de la hazaña con que fue tomado mi pueblo por las fuerzas en el 36. Los casos con apodo, nombre y apellidos de los paseados, de los fusilados, de los mal enterrados. Como la identidad de los verdugos que hicieron luego carrera en el régimen. Como la hambruna genocida a que sometió dicho régimen a este pueblo de mineros respondones. Como tantos y tantos otros episodios que en mi infancia y por suerte para mis motivos de inspiración adulta no olvidé nunca. Ahí se me quedaron revoloteando en la cabeza hasta que fueron saliendo para posarse en el papel y como la tinta de los renglones ser absorbidos por él. La transcripción de todo aquel material no fue difícil. Bastaba con que la realidad de los sucedidos fuera corroborando una por una las historias cuyo pie me habían dado cuando niño. Y lo demás salía a borbotones como esos relatos largamente retenidos. Así funciona dentro de cada cual la memoria histórica. Como uno de esos catalejos plegables que por el visor pequeñito permiten distinguir la inmensidad del lejano horizonte. Una vez desplegada también la historia pasada lo es. Un horizonte lejano por desvelar sobre todo cuando oscuros intereses se empeñan en mantenerlo en sombras. Aduciendo que remover esos fantasmas constituye un gesto inamistoso para con el presente e inútil de cara al futuro. No, no me tomaré el trabajo de revocar esas teorías revisionistas de la historia. No escribí mi novela contra ellas pero sí al margen de ellas. Ni sé tampoco la diferencia que pueda haber entre novelar a personajes mal recordados o desenterrar a muertos mal enterrados. Quizás no haya ninguna. La ley del cobre y entro en materia no es una novela propiamente histórica sino de inspiración histórica. Contar lo que pasó o no pasó o pudo haber pasado no sirve tanto para recrearse al detalle lo ocurrido como para pensar en ello. Si hubiese que elegir tema para citarlo en la contraportada se diría que esta obra trata de la dominación inglesa en aquellos tiempos en que la Riotinto Company era dueña hasta del aire que se respiraba. Se diría asimismo que el gran protagonista es Browning, aquel director general cuya maldad como persona apenas resulta disimulada por las dobleces del personaje. Sin que en importancia le vaya a la zaga Félix Lunar, el sindicalista con ínfulas de revolucionarios que terminó sus días como un inmigrante más en el anonimato de tantos como marcharon o huyeron de sí mismos camino de Norteamérica. Si me dejan les contaré que de Walter Browning tuve noticias hará más de una década a través de Pepote Rodríguez de la Borbolla que había sido presidente de la fundación Riotinta Minera y me contó que sabía por los papeles de un sátrapa inglés que estaba pidiendo a gritos una novela. Sin embargo, sobre él no se había escrito nada más que el capítulo dedicado por su compatriota Avery en Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria. Lunar, al menos, había publicado unas memorias, siquiera fuese, para justificar sus andanzas por el duro mundo sindical que le tocó en suerte. Sólo que en A Cielo Abierto, Félix Lunar habla mucho de él, pero no dice nada de sí mismo. Curioso, ¿verdad? Personajes de Relumbrón, aparte de lo que trata innegablemente la ley del cobre, es de las huelgas generales y terribles que se sucedieron en esta cuenca, desde la que conmovieron al mundo del trabajo y dieron pie al metal de tantos muertos como yo le veía leer a mi padre, en pugna con las dificultades de aquella intrincada prosa. Y tal vez, ahora que lo pienso y sin ánimo de enmendarle ni la plana ni el estilo a Doña Concha Espina, lo que de verdad he pretendido es reescribir con mi ley del cobre el metal de mis muertos más cercanos, enterrados, y por suerte con todas las de la ley, en esta tierra mineral que me vio nacer. He dicho antes que, si de algo nos sirve barrenar la historia, es para ahondar en la corta de nuestro pensamiento. No es pues de extrañar que el personaje para mí más querido de esta novela es el del hombre que más altura de pensamiento demostró, de cara al tiempo que le tocó vivir a él. El hombre que leía a Sócrates en un intento por comprender lo que ocurría en derredor, y cuando no lo conseguía, es decir, casi siempre, se aplicaba aliviar el sufrimiento humano que más a mano tenía. No era la solución, pero sí lo más parecido a un remedio, una cura, un analgésico. Donde fracasa el filósofo griego, sale a relucir el buen hombre machadiano. Ese hombre de una pieza que era el médico don Cristóbal Roncero, al que muy poco tuve que alinear, para convertir en un personaje ciertamente señero, por toda la vida que llevó, al servicio de mayúsculas que él cultivaba en minúsculas, como la verdad, lo humano, lo que hay en cada uno de nosotros, de todos nosotros, la justicia, los errores de los que nadie está libre, las guerras y las paces que irremediablemente van pespunteando la historia del mundo. En verdad, no mereció morir así, quien tan dignamente había vivido. Quizás convencido de que lo había hecho gustosamente entregado a las más nobles causas, no se daría cuenta de cuánto se le venía encima, de que le iban a arrancar la vida de manera tan ignominiosa, sobre todo para los que lo asesinaban. En medio del aquelarre de delaciones, ajustes de cuentas, sacas y ejecuciones sumarias, su cadáver sería uno de tantos que se haría desaparecer camino de Valverde. Los suyos, unos de tantos huesos que no alcanzarán la paz hasta que los identifique, por un breve lapso siquiera, la luz del sol. Bien entendido que su paso por estas páginas no es ningún sucedáneo de la resurrección, ni nada que se le parezca. Simplemente me he limitado, hasta que alcance la justa muerte, a recordar la que fue vida del doctor Roncero, que pasea por esta novela haciendo preguntas, y vendando heridas cuando no encuentra respuestas para ellas. Muchas gracias a todos. Tras la presentación literaria tomó la palabra Antonio Marín, nonagenario testigo de la salida de Nerva hacia Sevilla de la columna de hombres en defensa de la Segunda República, cuya llegada a la capital hispalense fue abortada por las tropas de género a Quepo de Llano en la pañoleta, Camas. A pesar de los 85 años transcurridos, Marín recuerda, como si fuera ayer, aquel acontecimiento, así como las calamidades por las que tuvo que pasar en plena Guerra Civil Española. Yo soy Antonio Marín Molina, ido de Onofre Marín Perní de Isabel Molina. Nací en este pueblo, de lo que no me arrepiento, por supuesto que no, pero tengo que admitir que soy de Sevilla, porque allí me crié, allí formé mi familia y allí tuve una compañera que fue inmejorable, la cual tuvimos tres hijos que son vivos ejemplos y formas de ser de ella. Hago esta presentación primero porque mi padre fue uno de los cientos de miles de hombres que asesinaron sin motivo alguno, simplemente porque era un inconformista y porque igual que toda la persona que ha nacido aquí, en esta cuenca minera de Río Tinto, que es lo que yo digo, yo no digo Nerva, yo digo siempre en la cuenca minera de Río Tinto, Nerva. Aquí estamos impregnados de la agua agria, esa del río, de esos medios muertos que está ahí, que nos pone la sangre doblemente roja y eso lo llevamos en en la genia. No podemos ir. Soy también hijo o nieto de un hombre que fue concejal de la segunda república de este ayuntamiento, Antonio Marín González, un hombre socialista, pero con letras mayúsculas, socialista con letras mayúsculas. Fue un hombre también que trabajó, que luchó, que tuvo tres hijos, Luis, Onofre y Ezequiel. Los tres fueron asesinados de la misma forma. Ninguno murió en su cama. Cien fueron y todos atrás de atrás. Nosotros, en mi pueblo, teníamos una costumbre que cuando tocaba la orquesta esta de don Manuel Rojas tirado, siempre como fin de fiesta daba, tocaba el pasodoble de Nerva. Si ustedes supieran la anécdota que me ocurrió en una velada que hacíamos allí en Bellavita, porque Bellavita, ahora diré por qué se llama Bellavita, en una velada que hicieron allí, que hacíamos allí, un hombre de aquí del pueblo también, Illeca, José Illeca, que tiene que ir de mis varios hermanos, su madre tiene una panadería, él no vivió en Bellavita, pero frecuentaba mucho porque se casó con una hermana de una hija política mía. Conseguimos que el ayuntamiento nos mandara un año allí a la banda municipal, que era una de las buenas, buenas, buenas que hay en España. Sin decirme una palabra, dice, a petición de un hombre que hay aquí vamos a dedicarle una pieza de música. Cuando yo estaba sentado con mi compañera y escuché los primeros sones del pasodoble, creí morirme. Pero cuando se levantó el trompeta, ¿qué? Me recordaba un trompeta que había aquí que se llamaba López. Cuando empezó a tocar solo desde aquel yo no pude me desvanecí. ¿Qué sentimiento? ¿Qué cosa? ¿Por qué será eso que sin haber estado tan poco tiempo en Nerva lo lleva uno tan arriesgado y lo lleva uno tan profundamente? Eso me pasó. Y eso lo tengo, no lo olvidaré aunque dos mil años viviera. Nerva tiene un carácter, un carácter especial. Tiene una forma de ser distinta. Ha estado siempre rodeado de unos hombres inquietos y no se han conformado con nada. Han hecho huelga, bueno, eso lo saben ustedes los que conozcan un poco la historia. Hoy ya no, porque es un pueblo más, nos mataron en el 36 y después y después no han ido dando la puntilla poco a poco. Hoy no sé en qué condiciones de trabajo estará, pero muy buena, no creo que sea. Así que yo lo único que pido es tener un poco de fuerza y que estos hombres que están haciendo una labor tan extraordinaria, que están dedicando, porque es un trabajo, tiene que ser un trabajo duro y penoso, está escarbando, buscando unos huesecitos de algunas personas que asesinaron, que fueron inocentes y los asesinaron buscándolos y encuentran algo. Por eso cuando escucho decir la guerra civil yo digo perdonad, una mierda que ustedes no hubo tal guerra civil, fue un golpe de Estado dado por unos asesinos, dado por unos nazis, dado por unos fascistas, porque a Caipo de Llanos no se le puede considerar ni fascista nazi, fue un nazi, no tuvo escrupulos, con la cuenca media de Río Tinto no tuvo escrupulos, nos condenó al hambre, a la miseria, a las enfermedades, porque si mataron mucha gente con balas de hambre mataron a muchos más, mataron a muchos más. Y lo que le iba a decir a ustedes de Bellavista, según dicen, Bellavista era un terreno que se llamaba La Venta de la Salud, una barriada de dos hermanas, y llegó un señor que había estado por ahí por el extranjero o no en América o no sé dónde y compró todas las barriadas, todo lo que era el terreno de la barriada, don Francisco González Morilla, ese es mi hijo el mayor que lo sabe bien, don Francisco González Morilla o Morilla González, y ese le puso el nombre porque era de un rincón de este rincón por aquí, le puso el nombre de Bellavista y allí fui yo para, mira qué casualidad a Bellavista, donde mi padre había estado trabajando de Arbañil que no era minero, en Bellavista con los ingleses y el hospital ese que tenéis ahí, cuando en el año 34 y 35 hubo la huelga, mi padre estaba allí trabajando, yo iba a llevar a la comida con mi madre, así que, por lo tanto, cuando os crucé y decí, fue una guerra civil, es mentira, lo que hizo el pueblo fue defenderse como pudo, sin armas porque no tenía armamento, aguantar lo que nos hicieron y en Nerva y en toda la cuenta de Río Tinto entraron los fascistas sin dar ni un solo tiro, eso es decir lo que me acuerdo perfectamente, nadie mató a nadie, solamente murió un hombre que fue un esquirol, lo mandaron, que trabajaba el jefe en las fábricas de ácidos, lo empujaron, cayó para atrás y se mató, uno se echó la culpa y cuando entraron los golpistas, lo echaron a la calle, este fue José Martín, Ricardo lo conocía, a él no, porque él no vino a Nerva más, pero a los hijos sí, los conocía Ricardo, cuando dicen también eso, les pregunto a ustedes, ¿habéis escuchado alguna vez decir Alfonso Guerra hablar de la memoria histórica? ¿O a Felipe González hablar de la memoria histórica? ¿Qué clase de socialistas son esas entuzas? Que no han hecho ni cuenta y aquí hay también un compañero que sufrió las consecuencias del proceso mismo, que era un tío joven y un luchado incansable. Así que, por lo tanto, que Dios compañero, que Dios fue sano, gracias por escucharme, me emociono mucho cuando me pongo a hablar de esas cosas, pero gracias por escucharme y aquí tengo un testimonio que no digo una que sea mentira, es verdad y lo he vivido, esa vivencia la he vivido, todas las consecuencias, mi madre se tuvo que hacer vida esclava, mi hermano se tuvo que guardar cerdo, bueno, no, no quiero hablar mal, Ricardo sabe mi vida bien, porque tiene la misma edad que yo y convivimos en la misma calle, nacimos casi en el mismo sitio, yo en la calle Romero Robledo y en la calle Grumán Manuel, allí los dos pegados, y hemos vivido y hemos trabajado en la fragua, explotado, que nos daban tres chicas por explotarnos, teníamos que vivir de lo que después nos salíamos a los terrenos y encontrábamos por allí, hierro, carbón, carboncilla, lo que podíamos encontrar, chalú y república, buena tarde. Siempre que tengáis a bien y yo pueda. Los actos conmemorativos del 26 de agosto concluyeron con la actuación del trío 14 de abril, que acaba de publicar su disco No me arrepiento.